Hoy en el Auto Ideal intentamos encontrar el auto perfecto para la modelo de salones de autos que no sabe absolutamente nada de autos. Mi nombre es Angela Fong, tengo 29 y trabajo en la industria automotriz. Viajo por el país a diferentes salones de autos. Actualmente conduzco un Toyota Yaris de 2009. Es decente, pero quiero un auto divertido. Mi presupuesto es de 30 mil dólares. Quiero algo pequeño y deportivo. No quiero un auto para niños y no busco algo práctico. Lo que necesito es espacio para mi equipaje porque viajo mucho por trabajo. Quiero casarme y formar una familia pronto. Así que es la última oportunidad de tener un auto divertido para mí. Hola Angela, ¿cómo estás? Encantado de conocer. Bien, encantada. Bienvenida a mi pequeña oficina. ¿Modelo de salones o de espectáculos de autos? No, justo esa es la diferencia. No soy la que posa en bikini sobre el capó del auto. Bien. Soy la que usa traje y habla sobre el auto haciendo todo lo que haría un vendedor excepto vender. Ya veo. Entonces debes saber bastante de autos. No diría que sé mucho sobre autos, como tú probablemente sí, pero puedo hablar sobre un auto durante cinco minutos. ¿Y eres soltera? No. Quiero casarme el próximo año o el siguiente. También quiero tener un bebé en dos o tres años. Así que no busco algo adecuado para... adecuado para niños. Me encanta eso. Sí, tú quieres cenar tu última diversión, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, cuéntame sobre lo que conduces y qué pasa. Ahora tengo un Toyota Yaris del 2009. ¿Yaris? Ese es el peor nombre para un auto. Yaris parece un vecino polaco. Yaris, el que pide prestado las herramientas y nunca las devuelve. Sí, el peor nombre. En ese entonces no sabía nada y pensé, ah, compraré ese porque es rojo. Siento que los policías me prestan más atención por tener un brillante auto rojo. Entiendo cómo se siente eso. Sin embargo, el velocímetro dice rojo o dice 130. Seguro 130. Te gusta ir rápido. Muy bien, echemos un vistazo. Quiero verlo. Bien. Hola, Yaris. Es bonito como tú. ¿Por qué tiene un enganche para remolques? Bueno, me mudé de Florida a Los Ángeles y conduje con mi remolque. Impresionante. ¿Y tú qué es lo que hacías en Florida? Me mudé para ser luchadora. ¿Tú? ¿Tú eres luchadora profesional? Sí, lo era. No te imagino como luchadora. Lo sé, nadie lo hace. No fue algo que busqué. Competía en concursos de bikini. Me contrataron, me llevaron a Florida y fue ahí donde viví por cuatro años. ¡Guau! Sí. ¿Crees que podrías ganarme en una lucha? Sí, seguro. También creo que podré. Bueno, tengo planeado algo muy divertido para los dos. Bien. Y como te gusta conducir rápido, tengo un lugar donde podremos conducir rápido y legalmente. Sí. Será divertido. Vamos. Bien. Sé que busca a Ángela en un auto. Algo pequeño, deportivo y rápido. Pero ¿cómo puedo saber si puede manejar la velocidad? Solo hay una forma de descubrirlo. La escuela de kartings de Jim Hall. Aquí se aprende a correr kartings italianos de 100 centímetros cúbicos a velocidades de hasta 145 kilómetros por hora. Aquí los niños comienzan el largo camino para convertirse en conductores de Fórmula 1 o, en el caso de Ángela, una luchadora de alta velocidad. Jim, ¿cómo estás? Encantado de volver a verte. Te presento a mi amiga Ángela. Hola. Hola, Ángela. Jim Hall. Ángela sufre algo así como velocidaditis en Los Ángeles. ¡Guau! Sí. Así que quiero que venga a la pista y aprenda a hacerlo bien y en el lugar donde debería hacerlo. Eso es maravilloso. Podemos hacerlo. Tus manos temblarán, subiremos tu adrenalina y pasarás un buen rato. ¿Y cuánta fuerza G hay al girar? Hasta 2G. ¿2Gs? ¿Eso te dice algo? La verdad, no. Muy rápido. Suele traer celebridades como Letterman y también Seinfeld. ¿A quiénes venzo en la pista? ¿De verdad? Bueno, vencí a Seinfeld, pero no a Letterman, ese hombre sí que es más rápido que yo. ¿Ya están listos? Sí. Sí. Bien, aquí vamos. Nos vestimos muy rápido y nos dirigimos a la pista de carreras como dos verdaderos corredores. ¡Ah, sí! Estoy nerviosa. ¡Vamos, Ángela, tú puedes! ¡Lo eras increíble! ¡Hagámoslo! ¡Apriete el freno! Comienza a acelerar. ¿Lista? Ángela y yo conducíamos sorteando giros y curvas en forma de heces a 80 kilómetros por hora Y yo buscaba completar una vuelta en menos de 30 segundos Pero entonces Ángela se perdió, dio un giro peligroso y casi chocamos de frente ¡Ángela! ¡Hasta el otro lado! ¡Rayos! ¡Mierda! Está bien ¡Ay, cielo! ¿A dónde voy? Gira a la izquierda, por aquí ¿Ahí? Sí, ve hacia él ¡Adelante! Estás regresando a la pista ¡Iremos contigo! Fue como el tráfico típico de Los Ángeles, ¿no? ¡Eso fue divertido! Sé que quieres tomar tu propia decisión sobre el auto a comprar, pero solo hay una dirección ¡Oh, cielo! ¿Tuviste miedo? Sí Hay una sola dirección en la pista de carreras Él pensaba, ¿qué está haciendo? Solo te estaba probando Felices de estar vivos, nuestra fantasía de ser James Hunt y Mickey Lauda llega a su fin Bueno, ahora que corrimos carreras, busquemos algunos autos para usar en la carretera Sí Ven a mi hangar mañana Te mostraré tres autos que creo que te van a gustar Gracias Sí Muy bien Estoy ayudando a Angela Funk a encontrar su último auto divertido antes de sentar cabeza Comenzar una familia y empezar la larga marcha hacia la muerte que todos realizamos Así que quiere algo pequeño, rápido y divertido Mi primera elección es eso y más Hola, Angela Yo soy modelo de autos Sé que tú no, pero quería hacer esto Estoy emocionado por hacernos girar Yo sé ¿Qué debería hacer para modelar? ¿Algo así? Sí, perfecto Bien, estoy muy emocionado Nunca antes hice algo así ¡Espera! Es gracioso, un equipo de técnicos trabajó en esto Espera, déjeme ir abajo Creo que puedo arreglarlo yo mismo Muy bien, volvamos a intentarlo Aquí tenemos un Fiat 500 Abarth Cabriolet Pequeño y perverso, construido para emocionar Así publicita Fiat su 500 Abarth Cabriolet Con un motor turbo de 1.4 litros, 4 cilindros y 16 válvulas Con 160 caballos de fuerza y un sistema de sonido increíble Por este auto cociné hamburguesas durante 3 días de adolescente Y luego renuncié porque al diablo Tiene todo Ah, transmisión manual también ¿Oh, sí? Sí, ¿sabes conducir con cambios? No ¡Ay, cielo! ¡Oh, santos cielos! ¿Sabes qué me gusta de este auto? ¿Qué? Que tiene un gran sonido Sí Se nota que tiene suspensión deportiva, que tiene estilo Me gusta lo rojo en los asientos Ah, sí Lo hace... lo vuelve muy femenino, me gusta Pero a mí también ¿Cómo me hace ver eso? Puedo verme a mí misma en el Fiat Es pequeño, es deportivo, casi parece un auto de carreras Lo que más me gusta del Fiat es el techo convertible Adoro que tenga un techo solar y que sea completamente convertible ¿Es una versión distinta del Fiat? Sí, es una edición especial del Fiat Es del 2014 Me dijeron que el 2015 tendrá una versión automática Así que no tienes que ni preocuparte por eso Mi novio conduce con cambios, no puedo usar su auto Bueno, te enseñaré a conducirlo Cuando elegí el Fiat para Angela, no sabía que no podía conducir autos manuales Pero... está bien Porque le daré el curso oficial del auto ideal sobre cambios manuales No lo intenten en casa Especialmente con una modelo de salones de autos en Venice durante la hora pico Bien, esto es lo que debes hacer Bien Antes de hacer un cambio, pisa ahí con tu pie izquierdo Y luego... Hasta el fondo Sí, y luego lo sueltas y el auto se moverá Mantengamos lo simple, encendámoslo en segunda Bien, y ahora suelta lentamente el embrague Está bien, huele al punto neutral Ay, cielos, dos veces Lo haces increíble Muy bien Vamos, puedes hacerlo, la tercera es la vencida Oh ¿Qué? ¿Qué? Oh, cielos Está bien, Carlos Relájate Solo... Relájate Muy bien, aquí vamos ¿Lista? ¡Eso! Muy bien Hiciste Pudiste hacerlo No te aprenaste Lo haces bien Lo haces bien Estás conduciendo en manual Ayer aprendimos a correr carreras Ahora aprendes a usar los cambios Y ahora te vas a transformar en un superconductor Me encanta No puedo creer que tengamos una lección de conducir Agradezco que Spike me enseñe a conducir con cambios Pero creo que si compro el Fiat, será un automático Será más caro, pero creo que lo vale Angela viaja mucho por trabajo Así que necesita un auto con espacio para su maleta Aunque Fiat asegura que hay suficiente espacio en el maletero Solo hay una forma de asegurarse ¿De verdad esa es tu maleta? Es muy femenina Rosa y blanco Lo extraño de esto es que yo tengo una maleta igual ¿De verdad? No Muy bien, creo que estarás bien Creo que tendrás suficiente espacio en este auto O tal vez no Eso es todo Podemos plegar los asientos Probemos Entra de esta forma Si bajo los asientos ¡Oh cielos, entra! ¿Qué te parece? Realmente puedo verme en el Fiat Es pequeño, es deportivo Y ahora también puedo conducir con cambios Un auto menos Ahora, mi siguiente opción Muy bien Puedo volver a probarlo de las sábanas Y el auto número dos Es Muy bien ¡Oh! ¡Cielos! Rompí la antena ¡Cielos! ¡Oh! Muy bien, bueno, lo arreglaremos Lo de las sábanas es más difícil de lo que pensé El Mini Cooper Roster S Es muy bonito El Mini Cooper Roster S del 2014 Tiene un motor turbo de 1.6 litros Y 4 cilindros Eso le da 181 caballos de fuerza Y un excelente torque Aunque con la transmisión automática Superó un poco el presupuesto de Angela Creo que estará de acuerdo con que vale la pena Además, se ve absolutamente fabuloso Como fondo de foto de perfil Es como... Otro karting veloz ¿Lo conducimos? Sí Siento que cualquiera que conduce un Mini es interesante Digo, individualmente Tiene mucha personalidad Mucho carácter Está probado científicamente que cualquiera que conduzca un Mini es interesante Sí, te ves bien en él y debo decirlo Con ambos autos hice un excelente trabajo haciéndote subir a ellos Sí, es cierto También podrías ser tu estilista, si quieres Bolsos, vestidos, otras cosas Sería muy bueno en eso Definitivamente me imagino conduciendo el Mini Cooper Otra cosa que me gusta del Mini es que no es muy práctico Solo tiene dos asientos Es veloz Sí, parece que te gustó mucho De hecho, es muy divertido Este es turbo también, ¿verdad? Sí, también tiene un motor turbo ¿Sabes qué son los motores turbo? No Necesitas aire para que funcione el motor a combustión en los cilindros Sí Los turbo inyectan más aire en los cilindros por lo que los vuelve más rápidos Así que tiene el turbo Esta cosa no me gusta porque está en mi cara No quieres un gran velocímetro No me gusta Eso es algo negativo Comparando el interior del Fiat y del Mini Cooper Me gusta más el estilo del interior del Fiat Además tiene más espacio La pregunta es, ¿entrará mi maleta? Muy bien, la prueba de la maleta Veamos qué tal Creo que irá bien Oh, es sorprendentemente grande Mira eso Entra Entra El Mini superó la prueba de la maleta fácilmente Aunque si son sicarios de la mafia y necesitan arrojar un cadáver ahí El Mini no es para ustedes Pero para Angela y su lindo equipaje, es perfecto ¿Lista para el próximo? Sí, estoy lista Estoy ayudando a Angela a encontrar un auto deportivo divertido Que pueda disfrutar antes de sentar cabeza Le mostré el Fiat 500 Zabat El Mini Cooper S Y es momento de mi tercera elección Muy bien, aquí está Ya lo pusieron bajo la sábana Tercera parecida Intentaré mi pose otra vez Bien Ok Este auto del 2014 es... ¡El Mazda Miata! ¡Oh! Un hermoso deportivo ¡Y lo logré! Finalmente lo hice Sí, la antena sigue ahí Sí, la antena sigue ahí El Mazda Miata MX-5 del 2014 es perfecto como un Martini con ginebra o el salmón ahumado Este Miata tiene 167 caballos de fuerza Una caja de cambio cerca del conductor Y ruedas motrices en la parte trasera No podrán resistirse a gastar plata cuando vean a este chico mirándolos Tiene una cara sonriente en el parachoques frontal con hermosos ojos que lo seguirán como un gatito de dibujos animados El Miata es a los autos lo que Bruce Springsteen es a la música Un producto duradero para las masas que desfigurará cualquier boca que lo critique Este es el más barato de los tres autos que viven ¿Lo es? Muchos fanáticos de autos que conozco, chicos de la carretera, devotos, juran por estos autos Y tiene un gran maletero Así es Sí, hagámoslo Una como una autos de carreras, ¿verdad? Sí, es cierto Es el primer Miata que conduzco Me gusta cómo se mueve El freno es muy suave Parece adecuado para mí Es perfecto conducir un convertible por la playa Es que es así Sí Un convertible de dos asientos con esta carretera, con este paisaje Es emocionante, es joven, es muy distinto, es divertido, es tan tú Descubrí que la vida en autos de dos asientos es asombrosa ¿Puedes ayudarme a mudarme? Sabes, tengo Miata de dos asientos, no puedo solo, ojalá pudiera Vecino que no me agrada ¿Entiendes lo que digo? Sí Pequeño, piensa en pequeño No me gusta el panel aquí, ni la ubicación del estéreo Es demasiado simple Es demasiado retro, pero no en algún sentido retro, ¿no es cierto? Parece de los noventa Parece muy de los noventa Me gusta la nueva tecnología Me encanta integrar mi celular con mi auto Quiero que todo esté conectado Y siento que es simple para mí El Mazda es deportivo, me gusta cómo se mueve Lo negativo es que me parece un poco anticuado Ahora debo ver si entra mi maleta Muy bien, aquí vamos Oh, cielos, eso es Se veía como el más prometedor Es el más largo No funcionará, ¿verdad? Supongo que terminarás haciendo esto Bueno, no pasó la prueba del maletero Es cierto Necesitarás otra maleta para este auto Dos de tres funcionaron Sí La maleta viajará en el asiento del acompañante del Miata El Mazda no superó la prueba de la maleta Pero puedo ponerla en el asiento delantero Lo que más me gustó del Fiat fue el interior Adoro las costuras, tiene mucho estilo Lo que más me gustó del Mini es que es divertido de conducir Vuela El Mazda fue el más divertido de conducir Aunque el interior necesita mucho trabajo Cualquiera de los tres será increíble Dependerá de ti refinar estas elecciones y escoger uno Angela busca un auto pequeño, deportivo y divertido antes de casarse Le mostré tres opciones y ahora debe elegir una El Fiat 500 Abarth El Mini Cooper Roaster S O el Mazda Miata MX-5 Angela, te ves adorable ¿Lista para tomar una decisión? Aún estoy decidiendo Aún lo estoy considerando Comencemos con el auto detrás de mí El Fiat 500 Abarth Cabriolet Se ve como un auto muy interesante Me encanta el techo convertible El panel de los controles Y todo el interior se ve muy pulcro y conestino Mi experiencia al conducirlo fue un poco distinta porque era manual Así que en verdad no pude sentirlo Pero pudiste aprender a conducir manual durante el programa Aquí vamos Muy bien Lo hiciste, pudiste moverlo Lo hiciste muy bien Tuve una clase gratis ¿Hay algo en el Fiat 500 que no te haya gustado? Bueno, hicimos la prueba de la maleta ¡Oh, cielos, entra! Mi maleta entró, pero de una forma muy ajustada Así que digamos que pasó la prueba de la maleta Sí Hablemos del Mini Cooper Roaster S Me encantó este auto Entré y sonreía sin darme cuenta Ya estaba conduciendo Es joven y divertido Sí, exactamente Siento que cualquiera que conduzca un Mini es interesante Está probado científicamente que cualquiera que conduzca un Mini es interesante Me gusta el techo convertible El maletero tenía buen tamaño Mi maleta entraba bien Y dime qué no te gustó del Mini Al principio no me gustó mucho el panel de controles con el velocímetro blanco gigante Me gustaría que fuera más táctil o que tuviera algunas cosas más tecnológicas Bien, hablemos del Mazda Miata Muy bien MX-5 ¿Qué te gustó del auto? Me gusta mucho cómo se conduce Era muy rápido Suena como un auto de carreras, ¿no? Sí, es cierto Eso fue increíble, me gusta ¿Y qué no te gustó de él? Aunque era el auto más largo de los tres, tenía el maletero más pequeño Ni siquiera entró a mi maleta No funcionará, ¿verdad? Oh También dijiste que el interior... Era muy simple Sí, que parecía que era un auto de los años 90 Parecía el auto de mi padre Como son los grandes para que pueda ver qué sucede Muy bien Ya hablamos de los tres autos Los pros, las contras ¿Lista para tomar una decisión? Sí, eso creo ¿Cuál elegirás? ¿El pequeño semental italiano? ¿El Fiat 500 Abarth? ¿El súper interesante Mini Cooper Road 3? ¿O el preferido de los fanáticos? ¿El Mazda Miata? ¡Elegiré... El Mini Cooper! ¡Ah! Eres interesante Conduzcamos el auto, ¿sí? Ok Al final no podía decidirme entre el pequeño Fiat 500 y el Mini Cooper Ambos son lindos y femeninos Pero al final sentí que el Fiat tenía un maletero muy chico para mí Por eso elegí el Mini Cooper Adiós a todos Iremos a conducir de forma interesante